¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida, gente, y estamos aquí en Overwatch Y bueno, aquí tenemos a nuestra querida Tracer, de verdad, estamos... A ver, he hecho una encuesta en la pestaña de comunidad, de verdad, muchísimas gracias a los que habéis votado, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias Lo he tenido en cuenta y puse a Sombra y a Tracer, aquí tenemos a Tracer que ha sido la ganadora de esa encuesta Bueno, ahora tenemos Velocista y bueno, gente, os voy a contar un poquito de ella, vamos a hacer un pequeño tutorial De hecho, primeramente, vamos a ver sus habilidades Tiene un arma pistolar de pulsos, de verdad, que es el arma automática, perdonadme, disculpadme que lo he pronunciado mal Con el click izquierdo, estamos simplemente disparando Después tiene, apretamos, si tenemos por definición en mayúsculas, que son las tres caras de flecha Que es, nos teletransportamos y aquí después tenemos una regresión, que es la flecha esa que parece que está para volver Si hemos hecho en un sitio, si nos hemos movido, pues retrocedemos, gente Y bueno, la función pasiva es de daño, es un DPS, gente Y las eliminaciones, pues conceden un aumento de la velocidad de recarga, eso sí que lo he podido comprobar Y bueno, y su definitiva, que es la Q, es lanzamos una bomba que lanzas un potente explosivo adhesivo, vale, gente ¿Esto qué quiere decir? Mirad, nosotros, nosotros nos movemos, bueno, esto es, disparamos, vale, disparamos Y disparamos, tenemos que darnos cuenta Con Tracer tenemos que darnos cuenta, yo cada vez que hago así Yo me muevo, de hecho Vamos a ver, nos movemos Recargo, doy para atrás, retrocedo ¿Para qué? Para poder salir de ahí Vale, salimos Ahí Podemos retroceder incluso Podemos, ¡epa! ¿Veis? Habéis visto si tenemos la Q, retrocedemos Una menos, otra menos Nos movemos Nos movemos Gente, siempre os aviso que podéis, pues A ver, ¿Veis? Nos movemos, retrocedemos El equipo contrario no sabe dónde estamos Y podemos, gente También lanzamos una Q, ¿Veis? Ahí está Habéis visto, esa es la explosión Movemos Yo lo que veo con mucho con nuestra querida Tracer Es que podemos movernos ¿Veis? ¿Veis? ¿Has visto? Os estáis moviendo Yo siempre os recomiendo Pues tener uno Si tenéis tres, mirad, decís Uno, dos Y esperaros a la última ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos Uno, dos, tres Nos movemos y lo hacemos Si pasa eso Procurar tener O una Un consejo, ¿Vale? Este es un consejo Procurar tener Gastar dos De movimiento Y una de retroceder ¿Vale? Así, ¿Veis? ¡Pum, pum, pum! Y retrocedo Y así podéis escapar De los enemigos Y si no ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me da! ¿Veis? Tenéis una tercera Y yo siempre, gente Cada vez que veo a un enemigo Es, le doy ¡Pum! Y me muevo Me voy Y me muevo Me voy Y me muevo ¿Por qué? Porque posiblemente No me haya dado tiempo A recargar Pero sí que puedo hacerlo Siempre ¿Veis? ¡Pum! Me muevo Siempre procuro moverme Y bueno ¿Veis? Doy Y me salgo Eso es una cosa de De nuestra querida Tracer Que es muy bueno Y bueno Tracer Aquí está Y ahí está ¿Veis? Lo malo de Tracer Es que tiene Ciento ¡Ay! Perdón Ciento cincuenta Que mira Si nosotros le damos Vamos a ver Te voy a poner Aquí te pongo Venga Te voy a poner A Reinhard ahí ¿Vale? Mira a Reinhard ¿Vale? Uno Y esto dándole a la cabeza Dos Tres Tres Tienes que darle Acertar con Con él Tres veces Una Dos Y tres Claro Es difícil Pues tienes que ir Moviéndote Moviéndote Un lado para el otro ¿Veis? Uno Así nos movemos Dos Y así nos vamos moviendo Y aquí pues le damos ¿Veis? Si os habéis dado cuenta Me he dejado una ¿Para qué? Para poder salir Y no Y que la ultimia Pues no me mate Así que gente Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Con Tracer Asesinato doble Yo siempre Procurar Tener algo Para gastar ¿Veis? Los movimientos de Tracer Son rápidos Para poder escapar Si le dais Hay veces que lo hago así ¿Veis? No le doy todos Pero Directamente recargo Suelo recargar Suelo recargar Disparar Y moverme ¿Veis? Y dejo también A mi Ayudo a mi equipo A que hagan kills Mirad como Ahí está Le quita Un poquito más De la mitad Y así Nosotros Después de darle Pues Hacemos que Que Terminamos De matarlo De hacerle La kill La verdad es que Este personaje Me gusta mucho Ahora no estoy ¿Veis? No estoy mirando Echando Mucha cuenta Pero porque Estamos aquí No habéis visto Utilizarla A este personaje Tracer Y la verdad es que Me gusta mucho Porque es que Nos podemos mover ¿Veis? Si me Si os dais cuenta Siempre me dejo Alguien Y después ¡Pum! ¿Veis? Siempre me dejo Algo Siempre estoy Atenta Para poder hacerlo Y mirad Incluso Dejáis en medio ¿Veis? Si No hace falta Ni siquiera Darle a los enemigos Pero si Están cerca Posiblemente Gente Que hagáis Doble kill O le quitéis Bastante Claro Claro Es que ahora No estoy jugando Y no estoy Tan atenta Pero es que Es complicada La Tracer ¿Veis? Ti 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 Yopo ¿Veis? Me muevo y sigo Me muevo y sigo Otra vez ¿Veis? Para que veáis Para que veáis Que esto es Así Tracer Es una persona Un personaje Muy rápido Y la verdad Es que Es muy veloz Y bueno Gente Esta es La pequeña Guía aquí De Tracer A mi Me gusta Y creo que Es un personaje Que Es Es que si Es que Es muy bueno Gente Es un personaje Rápido Y que Puede Fastidiar A los enemigos Bastante Así que gente Me despido De todos vosotros Si tenéis alguna Duda De verdad Hacérmelo saber En la caja De comentarios De verdad Pero Tracer Es un personaje Muy veloz Que tienes que tener Mucha precisión Con él Tienes que estar Recargando Constantemente Y habéis visto Espérate Aquí Y habéis visto Pues Sus Sus habilidades Tienen las pistolas Tienen la doble pistola Que Son automáticas Están muy bien La bomba de pulso Que es ulti Está Muy bastante Bien Ya la habéis comprobado Y la Traslación Tenemos Tres Yo os aconsejo Simplemente Utilizar Dos Para hacer caso Acerca A los enemigos Y una Para retirar Y también Tenéis Pues por supuesto A pesar de eso Si habéis gastado Las tres De que os habéis ido Para acabar Con los enemigos Tenerla de regresión Para poder Escapar también Rápidamente Todo es Vosotros Que practiquéis Con ella Y poco a poco La podáis Dominar De verdad A mi me encanta Este personaje Creo que es Uno de los mejores Por ahora Que hay En el juego Y así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En el próximo De un vídeo Haré la siguiente Guía De hecho Esta semana Vais a tener También Una Una partida De ella Viéndome jugar A mi A ver No soy la gran cosa Pero poco a poco Vamos practicando Y de mi experiencia Vamos a crecer Todos juntos Tanto de la mía Como de la vuestra Esto es Recíproco Y así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Gracias.